Avanza el proceso para la llegada de la vacuna contra el COVID-19 en el país. El gobierno dio a conocer el plan de vacunación y el INVIMA autorizó el uso de emergencia de la vacuna Pfizer en Colombia. Hasta el momento el gobierno nacional ha adquirido 49 millones de vacunas para inmunizar a 29 millones de personas en una primera fase de las 5 que se tienen previstas. Para empezar la aplicación, primero el Ministerio de Salud deberá identificar a las IPS habilitadas para aplicar la vacuna. Con esa información, las EPS y entidades territoriales habilitarán los puntos y población a vacunar. Luego las IPS deberán agendar la cita y comunicarle al paciente. Una vez el paciente asista a la cita, el personal médico deberá informarle el procedimiento. Luego el paciente, si acepta, firmará un consentimiento donde manifiesta que recibió la información requerida en torno a la vacuna. Después se le aplica la dosis y se le entrega un carnet donde queda el registro del procedimiento. Si el paciente recibe una vacuna que necesita de dos dosis, a través de la aplicación Mi Vacuna se podrá consultar el día de la segunda cita para la inmunización. El INVIMA ya autorizó el uso de la vacuna de Pfizer en el país. Ha dado ya la autorización para el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer en Colombia. Este fue un proceso que se adelantó en tiempo récord. El INVIMA analizó cerca de 20 mil folios para dar a conocer dicha autorización. Esto ha sido posible gracias a un diálogo muy temprano que se ha establecido, una comunicación muy amplia, transparente, que se ha establecido con la empresa farmacéutica, con Pfizer y además con todas las agencias regulatorias homólogas. El gobierno nacional está a la espera de que los demás laboratorios que fabrican las vacunas contra el COVID-19 tramiten ante el INVIMA los requerimientos necesarios para su uso en el país.